¡Ay, ya va! ¡Oye, qué desesperado! ¡Me van a tumbar la puerta! ¡Ay, qué rico airecito! ¡Deja abierto así para que entre! ¡Ay, dónde está el maldito gancho! ¡Dónde lo he dejado! ¡Ay, aquí está! ¡Y ustedes que están ahí para botes! ¡Aparece que hubieran visto al chunche! ¡Ay, primito! ¡Muchas gracias! ¡Yo ya me acomodé solita en la cama! ¡Y a ustedes los he acomodado con una frazadita ahí en el suelo para que duerman! ¡¿Qué calorcito que hace? ¡Ay, Dios! ¡Qué lorcha que es eso! ¡Me olvidaba! ¡Les he comprado unos pancitos por si tenían hambre! ¡Y les he chapeado el camucam para hacerles unos refrescos bien ricos! ¡Pero no se lo vayan a tomar todo, ¿ah? ¡Porque a mí en la noche me entran unos calores y por ahí que me tomo un vasito! ¡Ay! 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 ¿Qué hacer? ¡Ay! ¿Por qué no van a comer? ¡Sí! 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 ¡Oye, Nen! ¡Maco! ¡Nene! ¡Oye, Nene! ¡Oye, Nene! ¡Nene! ¡Nene! ¿Digo qué? ¡Ay, pancito! ¡Vamos a comer, causita! ¡Ah! 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 ¡Tapé! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Que me ve en el cuerpo! ¡Ay! 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 ¡Tantos que habla, peso! ¡Tantos que habla, peso! ¡Ay! ¡Primo, Juanita! ¡Di, primo! ¡Di! ¿No quieres ayudarnos a recoger el pan? ¡Ay! ¡Por supuesto! ¡Ay! ¡Cuántoscientos! ¿Eh! ¡Oles, acaso toditos! ¡Toditos! ¡Toditos! ¡Se van a empachar! ¡Se te comen todo! ¡De hecho, me empacho! ¡De hecho, me empacho! ¡Qué rico tu pan! ¡Sí! ¡Rico tu pan! ¡Qué amable! ¡Bien blandito! ¡Se ve tu pancito! ¡Ay! ¡Yo no voy a dormir! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Está bien duro el suelo, eh! ¡Está bien! ¡A vos eres, nende! ¡Pu! ¡Tu prima iba a dormir en el suelo! ¡Ya, pey! ¡No tienes autoridad, ¿no? ¿Ok? ¡Voy a decir que ahora, a ver! ¡A ver, pey! ¡Ahorita voto a mi prima! ¡¿Qué?! ¡Shh! ¡Tanta fin! ¡No! ¡Lo que yo quería decir es que... ...mañana le voy a decir para que venga acá, pey! ¡No! 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 ¡No!